Ella se pone caliente cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa y la sensación Ven y véndeme el cereblón, hoy hay que capiesto Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa, tu traes toalla Faldas y sandalias, no falta na' Y vamos pa' la playa, tu traes toalla Faldas y sandalias, no falta na' Yo te lo hice aquí en la playa, junto al frente de la orilla Mira mami traes toalla y si quieres traes sombrilla Mira el riesgo de rodillas, que el latino te castiga Mira dale, 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 ahora montate tu encima Así que rompele, si a ti te gusta mi canción Así que rompele, dale, rompe el corazón Así que rompele, si a ti te gusta mi canción Así que rompele, dale, rompe el corazón Hoy vamos pa' la playa, yo no quiero ni dormir Me da vuelta la cabeza, estoy pensando solo en ti Vámonos de aquí, pa' poderte revestir A hacerte desafío